El otro que firma este documento que activa el golpe que tiene un cargo de elección popular reconocido por nosotros como debe ser y que pretende utilizar la doble banda de los cargos públicos, legales para buscar la violencia, el atentado golpista, la desestabilización lo llaman el vampiro pero no lo llamo yo lo llaman varias generaciones de venezolanos el señor Ledesma, Antonio Ledesma que el día de hoy por orden de la fiscalía fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país la seguridad la constitución yo estoy preparando completo todo lo que se puede presentar y voy a llamar a una cadena nacional muy pronto y voy a presentar todos los videos y todas las pruebas de como develamos y desenmascaramos este ataque golpista todo porque yo los he escuchado a ellos que esto es mentira que esto es un show ah porque de Estados Unidos le dan la orden de la embajada hay que burlarse de la denuncia hay que banalizarla es muy serio compañero y toda esa derecha tiene todas las oportunidades para hacer política en el país o no tienen diputados tienen gobernadores tienen alcaldes tienen concejales tienen medios de comunicación casi todos son de ellos radios tienen poder mediático y económico porque es la burguesía hecha política y así todos ellos pretenden que se les permita organizar atentados golpes guarimbas no podemos no, no podemos tenemos que proteger este país que se les permita que se les permita